World of Tanks Existe desde hace más de 10 años Y no ha dejado de evolucionar Todos los años añadimos algo nuevo al juego O rediseñamos las funciones que ya existen Y de vez en cuando estamos a punto de hacer cambios esenciales Desde febrero hasta marzo de 2021 Realizaremos una serie de pruebas en el servidor Sandbox Haremos hincapié en algunos de los aspectos más importantes del juego La munición HE, la tripulación y la artillería Estos cambios nos afectan a todos Por eso, lo mejor es que los probemos juntos Descarguen el cliente Sandbox Únanse a las pruebas y participen de nuestras encuestas Compartan sus opiniones acerca de los nuevos proyectiles HE ¿Y la nueva tripulación? ¿Les gustan los cambios a la artillería? Ahora, sus comentarios y su experiencia serán de mucha ayuda El futuro de estos cambios depende de ustedes Como agradecimiento por participar en las pruebas Añadiremos algunos objetos a sus cuentas principales Queremos hacer un mejor juego Y queremos lograrlo con ustedes Codo a Codo